Un nuevo cargo estudiantil despierta el interés de los colegios colombianos. Ahora en cientos de instituciones educativas le apuestan a incentivar la democracia y reforzar el gobierno estudiantil en los más jóvenes. Controles Estudiantiles es un nuevo programa para controlores escolares y SuperCivic, en donde los estudiantes aprenden sobre el control fiscal y cómo convertirse en veedores de los recursos públicos. Con el programa SuperCivic buscan fomentar la transparencia y el compromiso social en las nuevas generaciones. Los elegidos se encargan de la gestión educativa de sus escuelas y colegios, promoviendo la rendición de cuentas, estableciendo diálogos con los entes territoriales e incentivan a sus compañeros a la participación ciudadana. Aplaudimos hoy la iniciativa SuperCivic, una iniciativa que nos permite desde el control social realizar un seguimiento a los recursos públicos a partir del control social respecto del programa de alimentación escolar, de los temas asociados a la infraestructura educativa, aquellos que tienen que ver con la conectividad escolar que tanto la necesitamos en estos momentos del COVID-19. El llamado es a todos los estudiantes de escuelas y colegios a participar en esta iniciativa que permite cuidar sus propios recursos públicos. Nosotros como Contralores Estudiantiles ejercemos el control social en nuestro colegio. Programas como estos deben ser reforzados a nivel nacional por las Contralorías Regionales que a su vez son apoyadas por la Auditoría y Contraloría General de la República. En la Ciudad de Bogotá informa a David Parra.